No te vas a conocer un día el amor La vida es corta como una flor, y hermosa así Puesto en tu corazón, ojo allí en tu interior Serás quien quieras ser En tus ojos brilla la ilusión Pero también a veces la vacilación Es difícil, lo sé, es un mundo perfecto y cruel Y no es divertido Pero tengo la premonición De que esta noche todo va a cambiar La luz de luna se vuelve a meter Dando paso a una luna nueva New moon En el brillante cielo está nuestro futuro Cayendo como tu diastral Ya no puedo contener más que esta emoción De verme a un paso de mis sueños Un comienzo más New moon A un paso de mis sueños Y a un paso de mis sueños No puedo contener más que esta emoción Pero todavía no puedo contener más que esta emoción Gracias.